Hasta la comuna de Coyipulli se trasladaron autoridades del Mimbo y el Servio de la Araucanía para fiscalizar los trabajos de conservación del Parque Santa Lucía de dicha comuna, además de conocer las diversas necesidades que este rincón de integración social y espacio público requiere. Mostrar este tipo de obras que financia el Ministerio de Vivienda, que desarrolla a través del Servio, nos indica que el Ministerio de Vivienda no solamente construye casas, sino que somos mucho más que eso, somos parques, somos ciudad, somos conectividad vial, en fin, una serie de iniciativas y materias que hoy día el Ministerio de Vivienda desarrolla a lo largo y ancho de la región de la Araucanía, pero también en todo el territorio nacional. Una visita que se enmarca en el programa de conservación, mantención y seguridad y que permite que un parque que a diario es visitado por más de mil personas pueda disfrutarse en mejores condiciones. Bueno, una de las conclusiones diría yo que es reafirmar que la calidad de vida de las ciudades pasa y se mide por el acceso gratuito a los bienes. Y esto es una clara expresión de aquello, o sea, cuando tenemos una superficie importante en una ciudad que es de bien de uso público gratuito, estamos midiendo también calidad de vida. Yo creo que las conclusiones son más bien desafíos, porque estamos viendo que se podrían hacer bastantes cosas más, se podrían hacer acercamientos incluso con el mundo privado, y este parque debiera seguir creciendo, no solo en sus procesos de mantención. Y eso es un poco a la conclusión que llegamos. La inversión de este programa es cercana a los 490 millones de pesos, lo cual resulta en la mantención del lugar por el periodo de dos años, abarcando las 7.7 hectáreas de superficie que incluyen piscina pública, zona de culto, skate park, plaza de juegos aeróbicos, juegos infantiles, anfiteatro, multicancha, baños públicos y la oficina de administración. Le hace falta más vida, hay que preocuparse más para darle un lugar más digno a nuestros vecinos de la comuna de Coyipuy, hoy día estamos hablando, le solicitan bien una cancha de patinaje, lo que estos niños hoy día lo piden, darle un parque más hermoso, con más garantía, y hoy día hay que disfrutarlo, porque esto es nuestra comuna, y por eso hoy día nuestras autoridades están acá en la comuna de Coyipuy, viendo y evaluando cómo podemos mejorar y darle más vida a nuestro parque de Coyipuy. De esta forma el MIMBU confirma su rol no solo en la construcción de viviendas, sino además de los espacios públicos necesarios para que la ciudadanía viva y se desarrolle a plenitud, aportando además en seguridad, aseo, riego, manejo de praderas, control de plagas, solo por mencionar algunos de los factores que incluye este programa de conservación del Ministerio y Urbanismo.